chicos llegamos a madeira bueno estamos en el aeropuerto acabamos de llegar justo ahora y la verdad que el vuelo se me ha hecho súper rápido porque con winter es maravilloso de tenerife aquí directo una hora y pico o sea que es súper bien y nada ahora estamos alquilando el coche bueno nos están entregando ya el coche que alquilamos chicos súper agradable el del coche que era muerto de risa el solo que te dijo cuando a carlos le estabas picando las cosas la verdad que la empresa es súper guay es como una empresa muy chiquitita que están empezando por lo que estas típicas familiares pero y te traen el coche en mano vamos vamos en dirección al hotel es que no quiere que le coja el google map porque esto te despiste porque dice que me despiste y lo llevo súper bien ese es motivo siempre de discusión de pareja el coche bueno vamos dirección al hotel que está en funchal nos vamos a quedar ahí en funchal toda esta semana afuera un poco las afuera y yo pensé es que carlos saca todo y yo me desentiendo sí porque cuando es un hotel con piscina y eso está más en la costa ah vale pero está como a 5 minutos o sea un coche sí, bien sí, vale vamos a nuestro atrito por una semana nos costó muchísimo conseguir conseguir hotel verdad que estuviera bien así porque lo que pasó fue que sacamos el vuelo y luego pasamos de todo no sacamos ni estancia ni nada entonces la estancia la cogimos hace poquito bueno mira qué bonito decorado oye qué bonita la decoración esto es tu primera vez con nosotros Sí, sí. Y nada, el motivo por el que estamos aquí en Madeira es porque todos los años, en fin de año, la pasamos fuera. Bueno, intentamos pasarlo fuera. El año pasado fue en Edimburgo, que fue todo un fracaso. Me dio pena no grabarlo, la verdad. Porque, a ver, lo pasamos bien, pero hace muchísimo frío. Pero muchísimo frío. Viento, frío, lluvia, o sea, nos cogió fatal. Y el fin de año allí es en la calle. Entonces, bueno, fue súper incómodo porque yo esperaba como un fin de año, más tipo carnavales en Tenerife, de la calle y sin vallas ni nada, sino un poco a tu aire. Y no, estaba todo vallado, había muchísima gente. No podíamos acceder a los kiosquitos para tomar algo ni nada. Sino, bueno, fue la verdad que un fracaso. Pero bueno, este año nos apetecía como más calorcito y por eso decidimos, pues, Madeira. Yo pensé que daba para atrás. Me iba a dar un infarto. A ver. Que no se ve nada. Bueno. Oye. Genial, a ver. Guau, súper amor, qué suerte. Ay, no se puede abrir. A ver. Pero es privado. ¡Hala, amor! A ver, ahora aquí. Dios, qué grande, ¿no? Ah, sí, es nuestro. Qué pasada. Sí, rarísimo, la verdad. ¿El qué? Esto, ¿no? Esto es un poco raro, la verdad. Tiene un jacuzzi o algo, ¿no? Pero mira, la vista es impresionante, ¿eh, Carlos? Yo me estaba temiendo de que fuera para atrás, la verdad. Mira, este es el restaurante en donde vamos, porque tenemos media pensión. Desayuno y cena aquí. Qué bonito. Oye, pues, un pantalóncito. Sí, está muy bien. La vecina. Bueno, ya tenemos todo colocadito. Que la verdad, menos mal que me traje este pantalóncito corto, porque todo lo que traje es de manga larga, sobre todo negro. Esto también está blazer, vestiditos de invierno, aquí igual. Y me traje, lo único que me traje de verano, es esto. La camisa de lino, negro, de Zara, y estos pantaloncitos cortos. Bueno, vamos a pasar el día aquí en el hotel, tranquilito. Aprovechar que el día está bueno, pues, nos vamos a comer ahora a la playa y, nada, disfrutar. Bueno, ahora vamos a comer algo a un chiringuito que está en la playa, que la verdad que tiene súper buena pinta para picar algo, porque tampoco es que tengamos mucha hambre. ¿Hasta que llegamos? Ah, ¿no se baja por aquí? No. ¿Lo ven? Es esto de aquí. ¿Y cómo se accede? No, hay que salir de la calle. Me extrañó un montón porque ponía en la carta snacks hamburguesas y no me esperaba que tuviera la paz. Era lo único así de... No, no. Qué rico. Lo que está súper guay es que tiene un montón de sitios donde acceder al mar, tipo como el puertito de Guimar. Sí. Un montón de saltos de allí. La verdad, y vamos a ir a cenar y miren que no les he enseñado, miren qué mona esta trabita que me regaló mi suegri de ágata, súper bonita, la verdad, me encanta. No, no me la quito. Bueno, me voy a pintar y les voy a enseñar así la prebase y la base que llevo utilizando un montón de tiempo. Miren cómo está la prebase. Es de Pixi y nada, me pongo unas gotitas, tiene como un poquito de brillo y les voy a hacer un rápido próximo. Miren, vamos a enseñar el look de esta noche. ¿Qué te parece? ¿De luna al diez? ¿De luna al diez? Vestidito, largo, blazer de estar. Oye, pues yo creo que está cercana al 6, 7. ¿Al 6, 7? Sí. Bueno, me parece una monada el vestido. Encima estoy hinchadita porque me muero yo embarazada. ¿Estás tan tapada? Sí, pero estoy hinchada hoy. Y el lazo aquí disimula la barrera embarazada. Pareces una judía ultraortodoxa. Oye. Un poquito. Bueno, se me quitó esto. Es que no se te ve la piel. Hasta la cara. Y la diadema rota. Es que me gusta tanto, está media rota. Bueno, vamos a comer. ¿Qué tenemos, mamá? A cenar rico al buce. ¿Y dónde? ¿Ven qué bonito el restaurante? Me encanta. Con la piscina. Y acá vemos esta cocina conmoguita. ¿Qué divertido? Hoy hemos cenado súper rico. Mi amor, qué súper. ¿Ven qué bonito? Miren, nos ha sorprendido mucho. Que esperábamos como el hotel. Un poco grito. Y el café sería yo leyendo el mayor. Reformado. Que está todo reformado. Me encanta. Miren, nos ha sorprendido. Estamos tan bien, la gente estaba súper animada Habían tres señoras que no paraban de bailar Y bueno, vamos a empezar bien el día A mover un poquito el body Aquí Qué chulada A vista Qué bonita Precioso Bueno, hemos pasado por tres restaurantes increíbles Como casas antiguas Súper bonitas Que, nada, ya estamos en el coche Luego les enseño el look de hoy Que es súper mono Por fin no voy de negro Yo siempre voy de negro Vamos dirección al casco antiguo De Funchal Y me encantaría hacer, Carlos, lo del mapa Tengo que aprender para ponerlo por aquí De esto de que estamos en este punto Y vamos a este punto, ¿sabes? Quedaría súper guay Lo voy a intentar Poner por aquí Para que sepan Para que se ubiquen un poquito Y nada, vamos a pasar todo el día De noveleros Dando paseíto El día está más o menos Pero bueno, también se agradece Que no haga tanto calor Vale, el hotel al que venimos al Next Es este Ah, no Es que reservamos Para el anuncio de fin de año Ya lo verán por aquí Reservamos un hotel Para ver los fuegos Porque aquí es súper famoso Los fuegos artificiales Son de los más grandes del mundo No lo sabían, la verdad Carlos investigando, como siempre Así que hemos reservado un hotel Vamos a cenar en nuestro hotel Y ya después a las 11 de la noche Vamos a un hotel a ver los fuegos A la fiesta La costa es igual a la del norte de Tegriza Pero igual Pero esto es la costa sur de Madeira Y es como la norte de Tenerife Sí, siento ahora mismo que estoy como en el Sausal ¿Sabes? Ubicación como... Sí, en el norte El puerto de la Cruz para... Sí, sí A ver, es que la orografía es la misma Pero lo veo como un... No sé, más cuidadito, ¿no? Sí, más mucho Mucho No, y no tan amplio Esto es muy portugués Si lo habíamos visto en Licoa Hay muchísimas puertas pintadas Todas Por artistas de aquí De artistas locales Y hay algunas que... Por lo que leímos Que tienen hasta 200 años Solamente en esta calle Yo no recuerdo la calle Bueno, la dejamos por aquí Santa María Ah, mira esta del libro Santa María Ah, calle Santa María Qué gracioso A ver si vemos una antigua Mira la de los patitos Bueno, ya estamos aquí en el mercado Se llama Mercado Labradores Dos Labradores Y miren cuánta gente hay Está súper animado, ¿eh? Usan el estampado ese Como si fuera... Me recuerda al traje típico De Laura Tau ¿Cuál? Ah, sí, es verdad Es verdad Lo vi en una tienda Dicen que hay una señora Vendiendo flores Con el traje típico Exacto ¿Cuál? ¿Y dónde está? Ah, mira la de los patitos A ver si ve ¿Tú crees? Son estos Ah, es verdad Uy, este parece un montón Miren, miren Esta señora De vender las flores 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 Qué malo caso Qué malo caso Qué bonita Me encanta, mi amor Mira, hay un montón de pimienta Seca ¿Esto qué es? ¿Esto de aquí? No, no sé Pero son los de aquí ¿Qué ponen? Oye, me gusta La buena, ¿no? Esto me ha encantado Sí Está rico Qué mono, ¿no? Le damos algo ¿Y qué? ¿Tienes moneda? Sí Maracuilla de piña Maracuilla de piña Son muy dulces, ¿no? A mí que me encanta el ácido A mí este está muy rico Mira, nos va a cortar de esta Pero Sandra ¿Tú tienes moneda? A ver ¿Tú tienes mi? Vino, platino y chile ¿Qué es esto? Todo una mezcla Una mezcla espera va a ser una mezcla que disfrute aquí maracuyá y limón otra mezcla maracuyá y limón mango y maracuyá y limón me ha encantado buenísimo pues vamos a comprar fruta vale bueno acabo de alucinar las dos cosas han salido tú sabes cuánto sale esta fruta de aquí esta fruta de aquí a ver que está deliciosa 30 euros el kilo 30 euros estoy alucinando o sea las dos cosas nos han salido 22,83 y digo a ver se habrán equivocado y dice Carlos no, no viste el precio de uno madre mía qué caro bueno vamos a seguir viendo cositas ah nos dieron esto también esto es lo que compramos esto fue claro estas las frutas que les acabamos de enseñar a ver a ver te gusta pero muchísimo me encanta es caro pero está a ti amor es raro enséñalo sí es raro y es blandito súper blandito y dijo que era como mezcla de piña, plátano y chirimoya no, patilla miren aquí todo el pescado miren las morenas miren las morenas sí el atún sí, no el pescado y estos son morenas también entonces están cayendo vamos amor se metió en esta tienda que te llamó la atención entonces tenía como un aparato ahí atrás de distribución de granos a ver es especial ah sí, es verdad sí bueno estamos en la calle que está enfrente del mercado y es toda de tiendito bueno en Lisboa nos pusimos las botas con los pasteles de nata buenísimo en uno típico de allí Belén ah claro los pasteles de Belén estoy yo bonita ay Dios no quiero ni ver el precio de la fruta esa a ver seguro que es muchísimo más barato que el mercado no quiero verlo Sandra que nos han estafado Carlos 4.50 enséñala a ver 4.50 que nos han estafado pero bien en el mercado ya es raro ¿no? no, no es raro Dios mío de 29 euros es que es el mercado de turistas a 4.50 a ver es que a mí me extraño digo pero esto que es una fruta tan de dinero quiero entrar necesito un saco quiero entrar es que en el máximo de Tenerife sí amor voy a entrar no veo nada nunca la verdad hay muy poquita cosa como me siento viene también marrón qué bonito este es el que tengo yo que es una monada de verdad y este marrón más anchito qué mono este te gusta es que en Tenerife estamos en Parfue y en Tenerife este marrón que es una monada de sombrerito negro con dorado pero negro sí es verdad que tengo y no me merece la pena pero este veis miren qué mono ¿te lo vas a llevar? sí me lo llevo muy bien otra cosa más para cargar en el avión bueno me lo llevo puesto bueno miren qué mono queda es que es precioso de verdad me encanta súper bonito me salió 25 siempre en los viajes me compré un sombrero tus padres nos trajeron latas de estas cuando fueron a la opuesto ¿no fue? miren qué precisidad es que de verdad queda cosita abrirla mmm bueno ya son las dos tenemos reserva las dos en un restaurante que nos recomendó una seguidora de Instagram ¿cómo se llama el restaurante amor? ay no me acuerdo pero bueno lo cotilleé ayer y y tiene súper buena pinta y le dije a Carlos reserva para hoy al mediodía porque como tenemos media pensión pues ya la cena la aprovechamos en el hotel miren la gente comiendo ahí ¿te quieres asama? sí asama también sopa de trino un bolo de ¿puedo verlo? ¿puedo verlo? es un bolo de que rico gracias es como un potaje ¿no? sí huele súper bien miren este es nuestro restaurante agua con marijito está lleno tenemos reserva a nombre de Carlos bueno bueno hemos comido de maravilla encima conocemos una parejita que estaba al lado de nosotros en la barra no sé si la habrán visto por aquí y me ha encantado porque nos han recomendado un mogollín de restaurantes de aquí de Funchal porque ellos han venido como ya cinco o seis veces es una pareja de Barcelona que le encanta viajar que no tienen niños y bueno disfrutan eso viajando más mono han hecho más de 70 cruceros han hecho más de 70 cruceros yo pensé que están de broma y hacen ¿cuántos al año? mínimo tres claro ellos vinieron ahora mismo vinieron en cruceros entonces hoy ya por la tarde se iban a Canarias y ¿cuántos? mínimo tres tres al año mínimo tres cruceros al año madre mía están gozando y bueno vamos a dar un paseíto y vamos a tomar un café y ya luego nos relajamos en un hotel si Carlos quiere novelero bueno al final he convencido a Carlos para irnos al hotel es que hay que tener un poquito de todo de relax de paseo y él como está novelero quiere estar todo el día ay no que tengo una pipita aquí y no tengo una pipita y no me sale ay no hay espejo bueno que es muy novelero y que quiere estar todo el día en la calle entonces tengo que a veces aflojarlo un poco así que vamos a descansar un poquito en el hotel y ya después por la tarde salimos otra vez a dar un paseíto y luego cenar en el hotel ¿te parece? no aquí sí se ve es que ahí en el espejo no les puedo enseñar bien el look porque es súper oscuro nada me he puesto súper cómoda porque vamos a salir hemos podido descansar un poquito aquí en la habitación más bien Carlos porque yo he tenido que editar pero nos hemos podido cambiar y vamos a dar un paseíto ahora por aquí y nada me he puesto este establecer de Zara un body básico de Zara que me compro un montón y estos pantalones de Chanda que me encantan de Stray Bari que es de nueva colección ahora vamos a dar un paseo por aquí por los alrededores del hotel que hay un montón de bares y restaurantes y algunos chiquitos mira aquí hay un centro comercial encontramos este centro de información y a ver nosotros estamos aquí en Funcal ¿verdad? vamos y mañana la idea es coger esta ruta ver la parte oeste de la isla si la violeta y ya otro día por la negra esta de aquí y otro día la marina y otro día el azul no y ya está ya está es suficiente mira aquí hay como un cristo de ay sí aquí ay pues mira otra zona otro día vemos esta zona de aquí vas a cenar ya en el restaurante del hotel que tenemos hambre nos despedimos aquí muy bien espero que les haya gustado un montón y nos vemos en el próximo chau chau chau